Para hablar sobre evaluación, que ha sido uno de los temas más importantes que nosotros estamos destacando en esta crisis magisterial que hay en el país, pues tenemos que hablar sobre los diferentes esquemas de evaluación que existen. Miren, una de las cosas que nos preocupan muchísimo es que a los profesores no se les está evaluando respecto de todo lo que están produciendo. ¿Qué están produciendo? Un profesor llega a su grupo, llega con todo el ánimo de dar su clase, cuando está llegando a la escuela ya lo empezaron a grillar, el director se lo está chingando, otra maestra también lo puede grillar, hay problemas que hay organizacionales, más el sindicato, más la secretaría, todo es un desmadre. Bueno, el profesor pasa por esta primera etapa cuando llega a la institución, llega frente al grupo, grupos de 30, 40 escuincles, es un chingo de gente, es tan loco, y tú te saldrías corriendo, corriendo te irías, pero ellos aguantan vara, tienen que llegar con los chavitos, no los pueden maltratar, las cosas han cambiado, si un profesor se pasa un poquito, puede haber violación de derechos de los niños, y bueno, está cabroncísimo hoy el sistema educativo, porque necesitamos profesores altamente capacitados y capaces de entender lo que está pasando y poder avanzar. Bueno, entonces el profesor llega, da su clase, encarga tareas, hace exámenes y se va a su casa a revisar tareas y a revisar exámenes. ¿Quién le paga esas horas? ¿Quién le paga esas horas? Esas horas de que llega a su casa, come, y órale, en chinga, seguir revisando, 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 revisando. Y aparte les piden informes, ¿no? Entonces, de eso no se habla, y es una profunda injusticia. A mí particularmente, si les digo, me super encabrona que no se valore el trabajo real de los profesores, porque no solamente estar frente al grupo, es estar fuera del grupo. Y además con dos cosas que tienen que tener cada profesor cada día. Una, la currícula abierta, que es la que tienen que cumplir, que es el programa que viene, el programita que tienen académico, y la currícula oculta, es decir, todo lo que inspiran los profesores a los chavitos que tienen. Bueno, pues eso también forma parte de lo que tendríamos que estar evaluando. Quiero darles el resultado de esos chavos con estos profesores. Además, no podemos evaluar a los profesores igual del norte que del sur. No podemos evaluar igual al profesor que está en una ciudad al que está en el campo. No podemos evaluar igual a un profesor, no sé, como de la primaria Miguel Alemán, que está en Toluca, que es impresionante, una cosa brutal, vaya, así como gigantesca, un palacio, y de pronto te vas a la sierra de Chihuahua, donde están con palitos, piso de tierra, y si bien les va hay un pizarrón, ¿cómo los vas a evaluar igual? ¿En qué chingada cabeza cabe? Ahora, ¿con base en qué? Lo peor, ¿quiénes van a evaluar a estos profesores? Porque si yo voy a evaluar a otro, tendría que ser 10 veces más chingón que ese güey, por lo menos el doble. Pero como es el gobierno y es la secretaría, por lo menos 10 veces más chingones. Entonces, ¿es acaso Aurelio Nuño 10 veces más chingón que nuestros profesores? No lo creo, no lo creo. Yo además estoy completamente en el entendido que este sujeto Aurelio Nuño jamás ha estado parado frente a un grupo de 40 adolescentes o de 40 chavitos dando clase y además recibiendo padres de familia que vienen y te dicen esto, te dicen lo otro. Padres de familia que además dicen, mi hijito es una blanca paloma y adentro es un pinche demonio. Entonces, estas cosas no las vive ese cabrón. Entonces, como no las vive, pues es un escritor y dice, que los evalúan y que se los chinguen porque la OCDE nos manda que así sea esto. Hay que apendejar al pueblo y los profesores nos vamos a chingar porque el profesor piensa. Por tanto, es enemigo del sistema porque piensa y además enseña a pensar. Entonces, bueno, yo les voy a platicar. Cuando dicen evaluación, por ejemplo, hay instituciones privadas que ya realizan evaluaciones a los profesores. Es horrible. Es altamente estresante. Yo di clases 12 años en universidades, pero donde fue lo peor que tuve de estrés fue en el TEC de Monterrey. Yo soy Exatec, egresado tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, matrícula 522-382, para que los que se acuerden sepan y los que no sepan, pues ya se acuerden. Pues resulta que yo llegué a dar clases también al TEC de Monterrey. Y entonces resultaba que cada mes los alumnos te evalúan. Es decir, una persona, un joven, que no tiene noción de la vida, tiene un documento para evaluar a alguien que tiene que chambear y ganarse la vida y que además está preparando todos los días para dar su clase. Entonces, este chavito va a decidir si el maestro es bueno. No, es como si en un avión el piloto se saliera de pronto de la cabina y dijeran, vamos a hacer una encuesta entre todas las personas que vienen volando en el avión, todos los pasajeros, para ver si consideran que el capitán es bueno. Ahora, ¿qué pasa si el capitán es malo? Pues ya no puede regresar a seguir volando el avión. ¿Quién tomaría el mando del avión? ¿Un pasajero? Yo no sabía que la tripulación puede quitarse nada más porque los que van de pasajeros decidan que no les gusta. ¿No es una pendejada? Bueno, pues en el TEC de Monterrey pasaba eso. Y entonces yo tenía gente arriba de mí, jefes, jefas, que pues estrés y tiene que cumplir con esto maestro, y tiene que llegar a su hora, y no se puede pasar un minuto, y tiene que avanzar, y no importa que sus alumnos tengan un problema depresivo y a lo mejor pasó lo de la matanza en el Txxtlán y quieran hablar de eso. Usted tiene que irse por el tema académico y no salirse de él. ¡Qué pinche fascismo, mano! ¡Asqueroso! A mí me cagaba eso. Yo decía, pues los muchachos, oye, son adolescentes, tienen de pronto un maestro que se prepara en muchas áreas, que hay muchos profesores así, ¿no? Y quieren hablar de sexo, quieren hablar de religión, pues cada grupo se comporta de manera diferente. Tú no los puedes meter todos al mismo molde, ni siquiera los chamacos. Hay chamacos que necesitan una hora para hacer un examen, hay otros chamacos que los resuelven en 15 minutos, y hay chamacos que necesitan una hora y media para resolver el mismo examen. Y eso no significa que sea tonto. La gente tiene diferentes tiempos, la gente tiene diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, esta absurdez de estar con unas evaluaciones fascistas, la verdad es que me cagan. Por eso yo creo que la reforma educativa debe ser abrogada. No es un asunto de poder, es un asunto de razón. Y lo que ha habido justamente parte del gobierno es ser razón. Nada de razones. Entonces, desde aquí, desde el hijo del rayo, les decimos a todos los profesores de la CENTE, y a todos los profesores que se están dando cuenta que el sindicato este de, que era de la Elvester, que es una mamada, pues que hay que seguir en esto. Es el futuro, el futuro de un país. O sea, ¿qué les pasa a estos güeyes cuando dicen, ay, es que los maestros son violentos? Papisán no son violentos, ya nos quedó claro. Ya los piches merolicos chayoteros ya nos tienen hasta la madre. Pero no es cualquier cosa lo que se está discutiendo. Es el futuro de una nación, de una nación que merece lo mejor. O que no tienes hijos, nietos, sobrinos. ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa? Es el futuro de un país. Y tú dices, a la chingada, a la chingada, a la chingada mis huevos. Ubícate ya, ubícate. Es un país lo que está en juego. Un pueblo que sea libre, que pueda generar su economía, que pueda hacer su tecnología, que pueda crear industria, que pueda salir adelante de manera independiente. Es lo que está en juego. Por eso todos los profesores de las CENTE, desde el hijo del rayo, les decimos, ánimo maestros, esto no se acaba hasta que se acaba. Y ni un paso atrás.